Mucha atención a la tremenda última hora que llega desde la fábrica de la tele, donde ahora sí podemos decir que han entrado en estado de descomposición. Muchos había hablado, desde que se conociese la cancelación de Sálvame, si iban a producirse los despidos masivos o no. Primero se habló Dunere, luego se dijo que había quedado paralizado porque Mediaset había confirmado que tenía nuevos proyectos para la fábrica de la tele. Parece que todo esto habría quedado en una cortina de humo, al menos si nos atenemos a las últimas informaciones. Porque tal y como ya han publicado varios medios, la fábrica de la tele ha comunicado a sus trabajadores vía correo electrónico que finalmente sí se va a realizar un expediente de regulación de empleo. ¿Esto qué significa, hablando en plata? Pues que finalmente, Oscar Cornejo y Adrián Madrid, propietarios de la fábrica de la tele, que recordemos que se han hecho millonarios durante todos estos años con la telebasura de Sálvame, las mentes pensantes de ese programa que se supone que era de rojos, pues finalmente habrían optado por realizar despidos masivos con una medida que implica, entre otras muchas cosas, que todos esos trabajadores que se van a la calle se van a ir con unas condiciones peores que las que tendrían en circunstancias normales, lo que se dice una auténtica guarrada. Publica Vertele, la fábrica de la tele comunica finalmente a sus trabajadores que sí realizará un ere. La fábrica de la tele acometerá finalmente un expediente de regulación de empleo que afectará a gran parte de su plantilla como procedimiento de despido colectivo, según ha desvelado 20 minutos y ha podido confirmar Vertele. La productora de Sálvame, el deluxe, Socialité, Focus, Todo es mentira y Viajando con Chester en Telecinco y Cuatro, que es una empresa participada por Mediaset España, confirma a través de fuentes oficiales que es un procedimiento formal que comienza y que tiene unos plazos legales. La fábrica de la tele trabaja junto a Mediaset en futuros proyectos, que sí, que podéis decir futuros proyectos y todo lo que queráis, pero el caso es que toda esta pobre gente, que son los que menos culpa tienen de todo lo que ha ocurrido, pues se van a la calle. Las mismas fuentes, cuestionadas directamente sobre a qué porcentaje de la plantilla afectará el despido colectivo, se ciñen a esa declaración oficial y no aclaran cifras. Esta decisión sorprende porque llega 12 días después de que el pasado 17 de mayo, los responsables de la productora aprovechasen la reunión que tenían programada con sus más de 100 empleados, en la que se supone que iban a anunciar un ERE para aproximadamente el 60% de la plantilla, por el final de Sálvame y el deluxe, para anunciarles que había habido un giro y que se había futuro porque Mediaset les había asegurado encargarles nuevos formatos, es decir, que no les dijeron la verdad. La decisión se ha comunicado formalmente por correo electrónico a los miembros del comité de empresa, como representantes de los trabajadores. Los afectados son los que forman parte de la plantilla de Sálvame y el deluxe, que como ya es oficial se despedirán el 23 de junio, pero también de Focus, lo que supone que Mediaset ha decidido no seguir adelante con el programa de 4. En ese email, como recoge el citado medio, la productora agradece sinceramente a todos sus trabajadores en alto grado de compromiso, con su trabajo y lamenta sinceramente tener que adoptar la decisión de iniciar un procedimiento de despido colectivo. No obstante, en el actual estado de las cosas, constituye la única opción para asegurar la viabilidad de la propia empresa y evitar una mayor sangría en los puestos de trabajo, eso es lo que alegan desde la fábrica de la tele. Es decir, que desde la productora dicen, ya sabéis chicos, palmadita en la espalda, pero a la calle y no esperéis que os vayamos a pagar la totalidad de la indemnización, sino que solo os pagaremos parte. Así que ya podemos comprobar lo que hace el programa de Rojos con sus trabajadores, un auténtico escándalo, una vergüenza. A mí todo esto de la viabilidad de la empresa me parece que es un rollo de drileros. Aquí la única realidad es que ha habido mucha gente que con ese programa ha ganado muchísimo dinero y que al final la gente que ha currado de verdad, la gente que ha sostenido ese programa y quienes por supuesto no tienen ninguna culpa de las malas decisiones que han tomado sus jefes en los últimos tiempos, pues son los que se van a ver despedidos en unas condiciones precarias. Y encima, hace menos de dos semanas les decían que no, que estuviesen tranquilos, que Mediaset tenían nuevos proyectos para ellos. Pues los nuevos proyectos me da a mí que tararí que te vi. Vamos a ver qué pasa, porque ahora sí que tiene toda la pinta de que se puede liar. Ya se viene rumoreando desde hace algún tiempo que hay mucha gente que ha trabajado en ese programa y en esa productora que tendría mucho que contar y no precisamente bueno. De hecho ya hemos visto alguna cosa puntual, como fue el caso de Sergi Ferré, quien por ejemplo destapó que tenía que hacer un montón de horas extras que ni siquiera estaban remuneradas. Así que vamos a ver qué pasa, porque este descontento, que sería más que lógico, dado como se han producido estos despidos, pues podría ser el caldo de cultivo perfecto para que empiecen a sacar muchos trapos sucios. Ya se acabaron los engaños, se acabaron vender las falsas ilusiones, el decirles que no, que iban a tener un nuevo programa, que estuviesen tranquilos. A la espera de que se concreten esas cifras, del número exacto de despedidos que todavía no se conocen, pero podemos dar por sentado que no serán pocos precisamente tratándose de un ere, pues la cosa es que la fábrica de la tele se va a encontrar con mucha gente muy cabreada y que ya no tiene nada que perder. Así que tiene toda la pinta de que Sálvame lo van a terminar de reventar desde dentro. Esto no deja de ser una opinión, pero es un poco la proyección que yo hago dados los acontecimientos, ya que lo que también es muy perceptible es el miedo que hay en la productora. Algo deben temer en la fábrica de la tele cuando se están dando todos estos pasos en falso, se están tratando de distraer con cortinas de humo, diciendo que se paralizaba el ere y que luego resulta que no. Y sí, quizás hayan ganado algo de tiempo, pero esto para lo único que va a servir es para empeorar todavía más las cosas. Porque ahora resulta que la tomadura de pelo es doble. Primero dijeron que no habría ere y al final resulta que sí hay ere. Y por supuesto, ni que decir tiene, que esta tarde en Sálvame no han hecho ni la más mínima alusión a todo este asunto. Si alguien esperaba algún gesto de alguien en ese programa, en ese plató, en solidaridad con los trabajadores que se van a la calle de esta forma, pues hoy por lo menos, que es cuando ha saltado la noticia, no lo hemos visto. En Sálvame estaban a lo suyo, que si comentando Supervivientes, que si Ginés y Yaiza, que si la boda de Kiko Matamoros y la misma matraca de los últimos días. Así que todo muy lamentable, pero esto es una muestra más, que en definitiva, y a diferencia de lo que nos han querido vender durante estos últimos días, desde que se conociese la cancelación, la realidad es que la fábrica de la tele no tiene ningún futuro en Mediaset. Yo creo que ahora sí que podemos decir que estamos asistiendo al principio del fin. Y lo más triste de todo, lo vuelvo a decir, es que los que menos culpa tienen son los primeros a los que dejan caer. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.